Es el cumplimiento de la palabra de ya hace unos meses cuando nos reunimos con todos y explicarles lo que íbamos a hacer con este programa Unirse, que era federalizarlo para todas las intendencias de nuestra provincia. Preveyendo lo que se venía con el fondo SOJA a nivel nacional y nunca nos cansamos de decirlo. Alicia es una gobernadora que ve todo el panorama y todo el espectro político santacruceño y el nacional. Y no dudó en federalizar el programa Unirse, que es un programa santacruceño que llevamos a cabo, como se explicó, con las empresas mineras de la provincia. Nosotros no nos cerramos y dijimos, a ver, la provincia necesita un edificio más o un edificio menos. Dijimos, hablemos con los intendentes, que son los que más conocen cuáles son las necesidades de su localidad y tratemos de congeniar con ellos qué obras podemos realizar en conjunto de acuerdo a la realidad económica que tenemos. Y creo que eso es lo importante de esto.